Bueno, empezamos con un anuncio a las 3 de la mañana para que todos los que vamos a área laboral nos alistemos, nos podamos acompañar y cambiarnos porque a las 4.30 de la mañana empieza el desencierro para los de área laboral. Cada uno de sus celdas se forma para llevar la contabilidad de todos los compañeros que nos dirigimos hacia las áreas laborales y salimos hacia un recinto. Y empezamos el día prácticamente haciendo una oración. Buenos días a todos compañeros. Vamos a comenzar esta mañana como siempre lo hemos tenido, vamos a hacer el cambio. Y si nosotros somos el cambio, lo demás viene por añadidura. Así que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios. Dios, ahí donde está, le invito a que cierre sus ojos, que incline su cabeza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Señor. Gracias por un nuevo día. La responsabilidad es una de las cosas que nos inculcan, nos motivan, dándonos la oportunidad. Hay que acatar las instrucciones. Usted tiene que tener esa disciplina, por dónde va a caminar, cómo va a caminar, cómo hacer el desplazamiento, vamos a desplazar hacia sus áreas laborales. Y es llegando allá al área y a trabajar, ¿verdad? Así que gracias y pues pasemos un buen día. Después de esto, pasamos todos a nuestras áreas correspondientes. En el 2018 había alrededor de 300 que pertenecían a áreas laborales. Teníamos tanta disciplina como la que la tenemos ahora, porque solo era el conteo, se hacía lo que uno quería. Hoy ha cambiado la situación, la oportunidad se ha abierto de una forma grandísima. Hay un aproximado de 1.800 que están integrando ahorita las áreas laborales. Y comenzamos nuestro día laboral. Quiero decirte que hemos aprendido muchas cosas que nos están sirviendo. Cada uno está preparado en diferentes áreas. Tenemos maquila, carpintería, gráficos, barbería, mecánica automotriz, zapatería, piñatería, área de bisutería. Bueno, yo en lo personal reparto los alimentos a todos los compañeros, los tres tiempos. Tenemos el área de metal mecánica, conocida también aquí como el polígono industrial. En lo personal, yo y los compañeros que tengo a mi alrededor, sí estamos preparados realmente para integrarnos a la sociedad. Muchos compañeros actualmente que no sabían nada, hoy lo saben. Hoy puedo decir realmente de que mi familia, puedo decirle a mis amigos de que estamos bien, de que nos estamos preparando para integrarnos una vez más a la sociedad de una manera mejor. Así que, gracias por todo. Gracias por ver el video.